Miren esto, miren esto Ahí va, eh Olga, Olga Ya está, no te hagas la pegada Yo te diría que hagamos orden alfabético ¿Orden alfabético? ¿Orden de hambre? No, a orden de edad puede ser ¿Quién es el más viejo? Olga Y después ¿Quién sigue? Fido Ah, Lola No, Lola es más viejo que Olga Ah, sí Tiene 7 años, ya cumplió 8 en diciembre Yo estoy en diciembre, yo no, ya estoy en casi 8 Venga, deja el celular ¡Ah, hija de puta! Le metió la robada ¿Qué te chulo? ¡Para Olga! Mira los bigotes todos pachados, tiene la hija de puta Ahí va, eh Sí, mira, pachoria no Ahí va ¡Meta! Colabora, colabora, Laura Agarra, agarra eso, agarra eso Esa es para Olga, para Olga es la número 1 ¡Shhh! 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 Vení ¡Gala! ¡Gala, vení! ¡Olga, toma! ¡Olga, ahí tenés! Tomále vos besos más a la gala A ver, dame ese, dame ese ¡Olga, toma! Ahí está Y falta uno para las 3 ¡Esta le doy a 3 Borsoi! ¡Vení, vení, vení! ¡Para mucho! ¡Eh, gala! ¡Toma! ¡Ahí está, tómelo! ¡Uy, uy, uy! ¡Esperá! ¡Ahí para las 3! ¡Eh, eh, eh! ¡Agata! ¡Vení! ¡Vení, Agata! ¡Toma! ¡Ah! ¡Dame ese! ¿Para quién es este? ¡Eh, para la Borsoi! ¡Ahí va para Agata! ¡Ahí va para Agata! ¡No, dame uno para... ¡Eh, la petiza! ¡A ver, Ulani! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no! ¡Eh, voy a... ¡Hola! ¡La quieres! ¡Ayúdame con alguna! ¡Dame! ¡Coy!